¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy bien, Tony, muchísimas gracias. Pues sí, como tú señalas, Tony, ya estamos ya casi en la recta final del confinamiento de esta contingencia que nos ha dado el COVID-19 y esperemos que la nueva normalidad del 1 de junio inicie con todo el éxito contundente y más en los destinos turísticos, como en este caso Cancún. Así es, efectivamente. Y también con nosotros para que nos aplique precisamente cómo va a ser esta reivindicada para enfrentar este nuevo reto de certificación y certificación de protección sanitaria en las instalaciones. Otro Sergio González, Sergio González Uribe de la MAP. Gracias, Sergio. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Hola, Toni. Hola, Toni. Buenas tardes. Dami. La verdad es que les escucho muy mal. Escucho mucho eco, pero bueno, espero que se escuche bien. Y si les parece, les platico un poco. Por favor. Efectivamente, ya escuché tu eco, pero es tu celular, pero bueno, en la medida de lo posible, tratando de lo posible, también es la palabra que nos platique cómo está la propuesta, que nos platique cómo está este propuesto. Bueno, mira, en principio, pues, en principio, pues, estábamos a la espera de que la Secretaría de la Secretaría ya nos lo envió, lo envió Luzón Manegas desde anoche, desde anoche, y ya lo circulamos entre nuestro profesor. Asociados. Asociados. Y bueno, pues, ahora las empresas tendrán que irse adaptando poco a poco a esta realidad. Algunos tendrán que hacer inversiones. La gran mayoría de los amigos aplican a los establecimientos de hospedaje y lógicamente las agencias de presencia dentro de los hoteles pues tendrán que apegarse a estos hospitales las mesas de hospitalidad que tendrán que guardar la distancia que establecen los el tener dispensadores el uso de cubrebocas etcétera así como las agencias de viajes dentro de los hoteles así mismo también las transportas como sabes las agencias de viajes que presenta la MAVE en su gran mayoría tienen unidades de transporte tenemos entre 700 unidades de transporte registradas que tendrán que apegarse a estos criterios y ser muy estrictos en todo el tema de sanidad no solamente para no solamente para la certificación sino para ganar que no haya no hayan tanto los colaboradores como los colaboradores que no los turistas visiten eventualmente pues se sientan seguros se sientan seguros en un ambiente sano sano Sergio pero estas empresas turísticas no se ajustan a esta nueva normalidad a esta normalidad y a otras empresas en la ocasión ¿puedan cerrar? ¿puedan cerrar? mira yo espero espero que la gran mayoría de las agencias de viajes regresen sin embargo han sido dos meses muy difíciles para muchas agencias ha sido muy difícil teniendo que pagar la nómina teniendo que pagar rentas teniendo que pagar rentas teniendo que pagar impuestos y pagar entre otras cosas los modos de los puestos de la sur que se ha negado a donarnos a donarnos a donarnos a donarnos a donarnos a donarnos aun cuando no sé todavía quiénes podrían estar en el caso de no regresar sería muy triste ojalá que no haya ninguna pero vamos a ver qué pasa de aquí al primero de junio y también tener claro que no van a llegar miles de turistas va a ser gradual va a ser gradual que tendremos seguramente será el mercado nacional el mercado nacional hemos comentado mucho entre los empresarios entre los empresarios muy probablemente tendremos turismo carretero tendremos turistas nacionales quien no quiera tomar un avión tampoco habrá muchos vuelos disponibles y quizá tomen su coche y vengan familia y los hoteles tengan ocupaciones de esta salida subiendo gradualmente y tendremos un turista nacional turista nacional doméstico que irá incrementando de aquí a diciembre y la perspectiva que tenemos es que en diciembre la Riviera Maya estarán en una situación y que ya a partir de enero podremos empezar a tener turistas de Estados Unidos de Estados Unidos de Canadá no por el momento han dicho que no van a viajar de manera doméstica doméstica interna así que así que el invierno del 2021 podemos pensar podemos pensar un poco mayor ya con la combinación de turismo nacional de los Estados Unidos finalmente el turismo europeo finalmente el turismo europeo parece que lo tendremos hasta el verano hasta el verano del 2021 y ya la recuperación la recuperación la recuperación de todos nuestros mercados será hasta finales del 2021 casi un año se van a va a tardar en la recuperación Sergio y nos podrías más o menos resumir los criterios que se van a tener que tomar para que cada una de estas empresas obtengan esta certificación y tendrá un costo no de momento no tiene costo la plataforma descargar los criterios es gratuito son muchos son muchos es un documento de 54 páginas la mayor parte de los criterios recaen en la recaen en la en el hospedaje pues por la amplitud y la diversidad de las diversidades ocurren que ahí ocurren cinas espas espas salones restaurantes ascensores habitaciones mantenimiento alimentos y bebidas alimentos y bebidas para los hoteleros será para algunos porque haya que hacer inversiones pero también hay cadenas que se han adelantado y que ya han anunciado sus propios sellos como por ejemplo el grupo hotelero santafélico son los propietarios de los sectores cristal cristal la cadena AM resort que pertenece al apolisher group la cadena palace resort del ingeniero chapur ellos han anunciado con mucha antelación su protocolo y unos tienen nombres diferentes pero en general son son protocolos que se apegan a lo establecido internacionalmente y que han sido vanguardistas han sido los primeros así que ahora estos criterios que nos presenta la Secretaría de Turismo quizá sea muy fácil cumplirlos porque si ya habían avanzado un terreno al tener todos esos protocolos implementados pues seguramente cumplirán con todos los que les pide la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud del gobierno de Quintana Roo para las agencias como te decía que estén dentro de los hoteles pues tendrán que apegarse a los criterios que establezcan los centros de alojamiento además de los criterios que apliquen para oficinas áreas de recepción áreas de recepción y desde luego el transporte muy bien Sergio entonces esto va a ser de manera paulatina cuando ya hoy empezamos a circular esta certificación o este documento que tú hablas o este documento creo que tengo entendido que hay como doscientas preguntas que hay que responder relativamente es poco para ir llenando este formulario de todos los cambios que se van a hacer ¿no? Mira son son preguntas son criterios son criterios y existe un listado de criterios por cada categoría hay criterios para hay criterios para piscinas hay criterios para alimentos y bebidas hay criterios para mantenimiento hay criterios para transporte de personal hay criterios para empresas aliadas entonces bueno cada empresa irá instrumentando paulatinamente los criterios para una será más complejo que para la idea es estar listos a partir del primero de junio sin embargo sin embargo hay que esperar esta semana a ver qué es lo que realmente va a ocurrir con la curva de contagios de manera que efectivamente estamos en semáforo verde como ha dicho el gobierno federal para el uno de junio pues entonces ya se puede pensar en abrir gradualmente gradualmente los hoteles los parques temáticos los parques temáticos etcétera pensando siempre lo que te decía que vamos a tener una llegada gradual una llegada gradual de turistas no creo que vamos a tener o que vamos a tener miles de turistas miles de turistas en el mes de junio tendremos algunos cientos de turistas unos cientos de turistas y poco a poco irá incrementando poco irá incrementando Sergio y este certificado va a ser obligatorio o será será obligatorio para todos o también será paulatinamente conforme ellos vayan cumpliendo esta certificación van a poder abrir o cómo va a ser esta dinámica para dar la certificación mira estoy leyendo muchos criterios justamente y hay algunos criterios que serán obligatorios me hubiera gustado tener mucho más conocimiento del documento para esta entrevista pero apenas nos llegó anoche ya tarde a las 10 de la noche la licencia publicaría y el documento completo y el documento completo hoy esta mañana esta mañana cuatro páginas de aquí las páginas de aquí las estoy leyendo y veo que algunos temas son obligatorios y algunos temas son obligatorios porque pues eso compromete a las empresas a las empresas a que tengan que tener estos estándares con los internacionales con los internacionales entonces quizá podamos hablar quizá podamos hablar unos días y yo les pueda contar no les pueda contar cuáles criterios son estrictamente obligatorios son estrictamente obligatorios y el documento restricto y cuáles restricto y cuáles están sí porque eso nos podría nos podría señalar que bueno la industria turística hotelera en Cancún son muchísimos hoteles y para que todos pudieran cumplir esa dinámica de criterios pues en verdad entonces va a ser más paulatinamente porque como bien señala Sergio entonces van a tener que invertir y entonces esa inversión en 15 días pues yo creo que no se va a ver palpada para el 1 de junio así es mira hay criterios que son obligatorios que son obligatorios y hay criterios que son opcionales que son opcionales como te decía hay cadenas hoteleras hay cadenas hoteleras y para las cuales va a ser muy fácil cumplir con estos con este protocolo porque ya lo habían instrumentado ya lo habían registrado en un sello otros tendrán que otros tendrán que utilizar como guía este documento que tenemos ahora y si tienen escasos 12 como decía tampoco es que vamos a tener la cantidad en 1 de junio yo creo que será a lo largo del mes de junio definitivamente hay que asustarse a este nuevo protocolo para regresar a la nueva antoja un poco complicado para hacer invertir recursos para el reestructuración que tiene que aseguración que tiene que la estructura la patrulla que se decide de aquí al 1 de junio también tiene unos locales locales y también una una están trabajando de manera no ¿cómo crees esa problemática esa problemática mira en el aeropuerto las agencias importantes tienen módulos para la recepción y atención de los turistas por esos módulos se paga una renta en dólares y que si no se paga en la fecha límite generan intereses le solicitamos a su que por la insurgencia nos perdonaran la renta por los meses de abril mayo junio pues considerando la situación difícil que viven las agencias de viajes y en adición los que no se están ocupando porque el aeropuerto prácticamente no operar ¿no? no operar ¿no? perdón el celular llegan mensajes sí no te preocupes perdón un segundo un segundo sí no te preocupes si comenzamos en vivo podemos en vivo o pedir varias cosas y bueno la respuesta de Asur ha sido negativa nos dicen que los contratos continúan y que hay que pagar porque si no hay intereses entonces bueno pues es lamentable esta actitud de Asur que no se solidarice con las empresas del sector turístico que además paguen su renta puntualmente sin problemas y siendo además Asur tan grande tan rentable con tantos recursos pues pensamos que no les lesionaría 30 módulos que son los que tienen estas 10 o 12 agencias de viajes más grandes así que no sabemos qué va a pasar simplemente pues queremos denunciar esta actitud poco solidaria por parte bueno así siempre es Asur bueno así siempre es Asur ¿no? sí tristemente sí tristemente así así chicas me disculpo pero tengo otra reunión muy importante en tres minutos en tres minutos no estamos en contacto cuando estamos en contacto no al contrario Sergio quedamos con el compromiso de la próxima semana cuando ya tengas conocimiento del tema para hablar más con ustedes de la más gracias seguro pero a ver si usamos alguna o su tecnología porque la verdad ha sido difícil escucharlas y escucharme con el nombre creo que nos vamos con Zoom mando el link y nos ponemos de acuerdo muchísimas gracias por el tiempo Sergio gracias Sergio muchas gracias un abrazo gracias un abrazo que esta normalidad de esta nueva normalidad va a tardar bastante ya nos dijo que por lo menos la industria turística en el Caribe mexicano va a ser de un año o sea 365 días ya contando desde este momento en donde la certificación pues al parecer va a ser bastante dura para algunos de los hoteleros que aún no estaban en no estaban previstos y pues van a tener que desembolsar aunque no sabemos qué tipo de criterios son los que están señalando pero lo más seguro es que se van a tener que hacer para tener la certificación y poder comenzar a operar porque si no entonces se va para algunos hoteleros alargar esta esta recuperación turística ¿no crees Tony? Sí, fíjate lo que estaba reflexionando como decía Sergio González es que 45 días de contingencia que estuvimos en confinamiento lo que va a provocar es desde un año hasta la un año hasta la un año de la industria turística o sea 55 días 55 días un año de reactivación un año de reactivación lo que se va a afectar entonces es mucho tiempo es mucho inversión lo que van a hacer es lo que van a hacer el trabajo que ha causado la contaminación de COVID-19 realmente para Quintana Roo o para Quintana Roo Sí simplemente van a hacer también los cambios de conducta de cómo el turista va a viajar nos estaba diciendo un punto muy importante sobre este temor que tiene el turista de viajar vía aérea ¿no? y entonces de alguna manera van a tener que van a tener que recibir turismo carretero que eso quiere decir que no no de todas partes porque Quintana Roo estaba recibiendo de todas las partes del mundo y del país y ahora se van a empezar a reducir porque o sea vaya de aquella gente que viajaba de Guanajuato a Quintana Roo pues no creo que no sé bueno no estoy especulando agarre su coche y pueda viajar hacia Cancún ¿no? entonces tendremos un poco más de reducciones ¿no? y sí sí el impacto a la industria turística al parecer va a estar bastante difícil muy difícil y complicado por cincuenta y cinco cincuenta y cinco días de confinamiento lo que nos está causando mucha inversión de la empresa turística se tiene que ajustar a ciertas normas que tiene realmente distintas y prácticas como la entrevista que tuvimos en Atlanta Georgia en los cambios que hicieron en los restaurantes efectivamente los restaurantes más recursos se tienen como invertir para que como una persona para cambiar todos los restaurantes y hacer menús de papel de papel como cliente como cliente y de documento y no destruye hasta abajo 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 es difícil para muchos de los que son empresarios que si para los nuevos augurios del 2020 iban a iniciar con nuevas proyecciones pues bueno ahora con la pandemia las va a cambiar drásticamente simplemente veamos los casos de Suecia que la industria restaurantera tuvo que hacer como no sé si han visto las tipo capsulitas de vidrio para que pudieran ir a cenar las personas o sea que hay que ver de qué manera van a cambiar la industria la industria hotelera que estaba bueno totalmente acondicionada a tener a muchísimos turistas durante la temporada ya sea de verano la temporada de invierno la de semana santa en donde están acostumbrados a que llegaran cientos miles de turistas y ahora al parecer no sabemos cuáles podrían ser los criterios pero yo creo que van a también que bajarle el número de turistas porque no se pueden manejar ante los criterios de higiene ya Sergio nos dirá más adelante cuáles son los criterios más fuertes que van a tener que sucumbir la industria turística para obtener la certificación aunque no nos dijo Gabi Gabi se congeló tu imagen lo que quería comentar es que ya habían dicho las autoridades de turismo que sería el 30% de su capacidad la que va a estar operando entonces no se va a llenar todo ni el hotel ni los restaurantes van a tener muchas medidas de restricción y Gabi parece que se que se congeló le falló su internet la verdad que qué raro nunca nos había fallado esta plataforma de la cual la verdad está muy bien Gabi ya regresaste para todos me ven yo creo que me también porque la técnica es un cuerpo interés que me he terminado el audio pero bueno estamos a representar la técnica de la forma de la técnica de la técnica de la técnica conmigo no está complicado entrar conmigo en el teléfono pero también también poder interactuar conmigo en nuestras analistas pero está también Gabi la regresó perdón una disculpa si el pique algo que como siempre se pica algo y como que se va pero bueno para resumir en mi en mi aportación Tony pues la verdad la industria turística del caribe mexicano por el momento se va a ver bastante golpeada al parecer la nueva normalidad no va a ser tan normal sino que va a tener algunos criterios que bueno ya nos ampliará en una segunda entrevista Sergio para saber de qué forma va a cambiar también la industria turística y el comportamiento no solamente de los hoteleros sino del propio turista definitivamente nuestra nueva relación con el COVID-19 va a estar permanente y también nosotros nos tenemos que ajustar tener nuevas medidas de higiene en la casa en la calle en el trabajo en nuestra convivencia social ya no va a ir a ser fácilmente que vamos al cumpleaños de la amiga y vámonos en Moloch 10, 20 no va a ser ya de mínimo de 6 a 10 personas seguramente y nos hablaban también las autoridades que te comentaba que solo van a utilizar toda su capacidad el 30% de la capacidad tanto de hoteles como de restaurantes entonces imagínate de un 100% que se llenaban los restaurantes o los hoteles ahora se van a un 30% entonces ahí no va a haber ganancias medio apenas se van a recuperar y bueno ya quiero ver cómo nos va esta temporada de virano Sí y además como lo señalabas Tony 55 días cómo transformaron y cómo están transformando al mundo o sea 55 días o sea casi es vaya podríamos decir que hubiera sido un año pues bueno sí pero solamente son 55 días y van a transformar no solamente nuestra vida diaria sino casi todo lo que nos circunstan nosotros y en este caso la industria turística que mantiene al estado de Quintana Roo y algunos otros estados pues al parecer la verdad va a estar bastante difícil un año de recuperación ahí sí se me hace también bastante fuerte ya creo que ni un huracán no crees Tony o sea no sé si con Vilma nos haya pasado si un huracán lo recupera rápido invierte el gobierno federal en el último que fue el de Wilma el gobierno federal inmediatamente pasó el ojo del huracán y ya está llegó el gobierno federal a reactivarlo en cuestión de una semana un mes ya estaba listo y hoy nos va a tardar un año entonces está muy raro ese desequilibrio digo no sé si efectivamente tenga que ser un año la recuperación no entiendo que nos expliquen bien por qué va a durar un año a lo mejor porque la gente no va a querer viajar no va a querer viajar si no hay seguridad si no hay una vacuna si no las empresas donde van están realmente con higiene como dicen libres de COVID y por eso esta certificación y toda esta instrumentación de acciones que están haciendo las autoridades de turismo para efectivamente brindar un espacio de seguridad y unas vacaciones realmente placenteras y saludables sobre todo si yo creo que además nos dejaron un temor para quienes estamos acostumbrados a viajar en avión porque precisamente muchas de las importaciones que se dieron por el COVID-19 se dieron porque uno viajaba y no se sabe si el contagio se dio vía terrestre en donde se inició o en la transportación del avión en el avión que no se sabía si estaba satinizado tenía limpieza no se sabía muchas cosas de normalidad de higiene en el avión entonces hay de cierta manera algún temor por parte del turista que viaja constantemente y que de alguna manera pues sí nos deja algo una cosquillita ahí para viajar y ya nos decía Sergio que pues ahora va a ser mucho el turismo carretero el que irá no sé muy circunvecino muy de Mérida muy de Yucatán Campeche sí muy cerca menos gente que venga en carretero desde Baja California o de otros por supuesto que no bueno aunque mucha gente viaja le gusta pueblear como le llaman y conocer lugares pequeños y van turisteando hasta llegar a su destino final pero bueno vamos a ver todavía cómo se desarrolla Gaby lo que aquí propongo es que así como nos hicieron este confinamiento como que a la fuerza hay que hacer un confinamiento consciente o sea una vez al año o dos veces una semana no salir de casa estarte en tu casa de manera consciente ayudar al planeta a la naturaleza también porque este este silencio de que la gente no salió a las calles ni a las playas todo este tipo también ayudó a que nuestro planeta vuelva a respirar y tenga ese descanso que realmente necesita entonces mi propuesta es que después de esto de manera consciente hagamos de que una semana cada tres meses o cada seis meses una semana o quince días en casa no salir para no hacer ese tráfico vehicular para no hacer contaminación entonces ¿cómo ves? porque esto nos obligó por el COVID pero bueno también eso nos está como seres humanos nos tiene que agradecerle al planeta su respuesta tan positiva y que nos esperó y nos confinó en nuestras casas por cincuenta y cinco días si yo creo que son parte de la conciencia que como humano debe de tomar uno y además hay que tomar en cuenta Toni que el turismo tiene sus dos contrapartes tiene un pro y un contra sabemos que los pros son precisamente los beneficios que se trae para la gente no solamente son estas cadenas continuas sino que es el hotelero es la agencia de viajes es el taxista es toda una cadena de producción la que genera el turismo pero también genera sus contras sus contras es parte de una contaminación como seres humanos la verdad todavía no estamos bien educados para no dejar la colilla en la playa por decirlo o sea dejar la basura llevárnosla consigo o sea vaya es el famoso nuevo orden que hay que verlo paulatinamente que también somos pro y contra y el turismo también tiene esto esta cuestión yo una cosa si tengo que señalar Toni es que hoy por la mañana en la mañanera dieron a conocer ya el inicio de las obras del tren Maya del tren Maya que va a empezar desde Palenque hacia Cancún en donde ya se dieron a conocer las empresas participantes para el inicio de las remodelaciones de la vía férrea que va a ir de Palenque hacia Cancún no van a pasar por tres estados de la república que van a ser Campeche Tabasco Yucatán ah bueno y Quintana Roo cuarto perdón y en donde hoy el gobierno federal dio a conocer precisamente ya el inicio de las obras del mantenimiento del tendido férreo que ya existe en estos estados aún todavía no hay las empresas que van a empezar a hacer el tren que va de la parte más donde no hay hay que recordar que el tren es como un circuito que va de Palenque y que va de Palenque va a subir hacia Cancún y va a bajar por el lado sur por Chetumal y va a bajar por Campeche para volver a llegar a Palenque entonces en esta parte de lo que va de Chetumal Escárcega Calakmul para llegar a Palenque aún todavía no están las empresas que empezarán la nueva línea del tendido férreo ahí va a ser una nueva línea en donde hoy se dio a conocer sobre las empresas es porque ya hay tendido férreo y se va a empezar a hacer los mantenimientos es así que también es una buena noticia para el sector turístico en el sentido de que bueno nos decía Sergio que mucho del turismo tiene que llegar vía férrea yo creo que el tren va a ser un beneficio para esta parte de la parte del sureste que bueno de alguna manera no maneja un volumen tan grande pero de alguna manera pueda haber una movilidad para empezar a reactivar ciertas cosas así es Gaby pues ya decía el presidente de la república que quiere venir a inaugurar el inicio de este tramo acá con ya una comitiva muy reducida solo los funcionarios empresarios con una comitiva de 50 personas vamos a ver si así lo hace pues en este marco de esta nueva de esta nueva convivencia social vamos a esperar cuáles son los resultados Gaby y cuál es el balance final de estos daños que causó la contingencia mundial en México en materia turística Gaby muchísimas gracias por tu aportación a este programa de Cancún Channel al contrario Tony gracias por la invitación y la aportación desde aquí de la Ciudad de México en donde bueno estuvimos en la mañanera dando a conocer sobre estos puntos que nos dio el gobierno federal y conocer que pues por desgracia la industria turística del Caribe mexicano tardará un poco pero yo creo que todo va a dar siempre y cuando todos estemos juntos y unidos muchísimas gracias Tony por la invitación hacia tu programa un abrazo virtual Gaby hasta México gracias participar en otras en otras señales con nosotros con tus comentarios y a lo mejor dándonos información desde México y ahí mantenemos en contacto con este con algún investigador funcionario que esté viendo algo sobre el sargazo por favor para darle seguimiento que también ya viene la temporada del sargazo y ya están llegando los primeros recales vamos a ver cómo lo están pues viendo desde el centro del país Sí Tony estaremos al pendiente sobre qué qué nos estará dando el Instituto de Ciencias que también era una de las de los institutos o de los que estaban dándole seguimiento y vigilancia al recale del sargazo que como ya habíamos señalado el año pasado fue bastante fatal para el Caribe mexicano y esperemos que bueno ante las investigaciones que se estuvieron dando desde este año ahora tengamos algunos avances y sí, claro estaremos dándote información oportuna desde aquí desde la Ciudad de México Bueno Muchísimas gracias Hay un comentario que nos dejaron de Guadalupe Sánchez un beso virtual es triste que algo tan invisible exista y nos ponga en jaque al ser humano esto muestra nuestra vulnerabilidad ante la enfermedad terrible y que no estamos preparados para enfrentar pero a la par somos fuertes para enfrentarlo gracias Tony por comunicar al mundo temas de interés para todos te quiero Muchísimas gracias amiga Lupita Sánchez Muchísimas que está pendiente de nuestro enlace Gaby muchísimas gracias estamos al contrario en el próximo enlace Hasta luego Tony muchísimas gracias Al final no se pierdan a las 6 de la tarde en nuestro resumen de noticias los veo en la tarde buen provecho Gaby puede salir dándole el lead estudio para desconectarnos porque si no sale Gaby salgo yo primero la dejo a ella aquí conectada muy bien amigos nos vemos en nuestro próximo enlace Gaby